El presidente de Sri Lanka, Gotavaya Rajapaksa, huyó de su residencia oficial en Colombo, minutos antes de que fuera asaltada por una multitud de manifestantes que lo acusan de ser el responsable de la profunda crisis económica que atraviesa el país y quieren expulsarlo del poder. A través de las redes sociales circulan videos que muestran a miles de personas intentando ingresar al Palacio Presidencial. Incluso hay decenas de manifestantes en el interior de esta sede. Rajapaksa es considerado responsable de la grave crisis que afecta Sri Lanka y provoca una inflación galopante, así como una grave escasez de combustible, electricidad y alimentos. Las Naciones Unidas instaron a las autoridades de Sri Lanka y a los manifestantes a reunirse pacíficamente.